hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo alguna vez se han preguntado cuánto ganan las grandes bandas por sus vídeos en youtube bueno pues el día de hoy tenemos la información de la banda slipknot por parte de su vocalista corey taylor pero antes de continuar típido suscribirte si aún no lo has hecho slipknot es una de las bandas más reconocidas en la industria musical con más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo un grammy y ocho nominaciones y una base sólida de seguidores desde hace años posee más de 5 millones 490 mil suscriptores en su canal oficial y más de 2 mil 473 millones de reproducciones una cantidad abrumadora tienen 6 vídeos que rebasan los 100 millones de reproducciones cada uno y han subido hasta el momento 206 vídeos y reciben de un millón a un millón y medio o más de visualizaciones diarias sin embargo su vocalista corey taylor concedió recientemente una entrevista para el portal de irish times tras el paso de la banda por dublín irlanda acompañado de los polacos vigimos donde se le preguntó acerca de este interesante tema a lo que respondió lo siguiente por un millón de visitas recibes 400 dólares si no me fallan las cuentas la gente no puede vivir de eso y no hay muchos que alcancen esta cifra de todos modos la mayor parte de esto se lo lleva el sello discográfico los servicios de streaming no están dispuestos a pagar a los talentos que escriben canciones y componen la música y mientras sus dueños se sientan sobre billones de dólares están comprando bloques de edificios enteros y haciéndose cargo de los pisos pero no quieren pagar a la gente que les hace enriquecerse es una locura es muy duro algo tiene que cambiar pero no sé qué será lo que cambie y no no es la primera vez que artistas se lanzan en contra de la plataforma alegando cuestiones de que reciben muy poco por la cantidad de visualizaciones que tienen y por temas de copyright anteriormente y lo hizo tren de rezznor en anne schneil junto a más de 180 artistas de diversos géneros musicales diciendo que esta plataforma está construida sobre los cimientos de contenido gratuito y robado y así es como llegaron a ser tan grandes y es que hasta la fecha muchos artistas siguen considerando como injusto la cantidad de ganancias que obtienen en comparación a la cantidad de visualizaciones que generan y además las ventas de los discos en formato físico han disminuido porque es mucho más fácil entrar simplemente a internet y buscarlo completamente gratuito que ir a una tienda de música y comprarlo directamente o bien encargarlo por paquetería ese es un tema muy similar que nos hace recordar la famosa batalla por ahí de los 2000 entre el servicio de streaming napster contra metallica que como todos recordarán terminó siendo ganada por la banda californiana y tú qué opinas de este tema te esperabas esa cantidad te imaginabas más te imaginabas por mi parte ha sido todo no sin antes recordarte que si te gustó el vídeo te suscribas le des like y lo compartas para más información de tus bandas favoritas y de tu género favorito en español hasta la próxima